¿Por qué Lionel Messi le envió un documento a Dalma Maradona tras el Mundial? Horas después del gran festejo en Buenos Aires donde se estima que hubo 5 millones de personas junto a los campeones del mundo. Hubo una polémica que involucra nada más ni nada menos que al capitán argentino Lionel Messi y a la hija de Diego Armando Maradona, Dalma Maradona. En el programa Socios del Espectáculo circuló la polémica versión y también mostraron el documento enviado por los abogados de Messi a Dalma, la denuncia que se viene por el número 10 como marca. Históricamente, el M10 pieza ha sido Maradona, pero hoy es Messi, aportaron los conductores Rodrigo Luciche y Adrián Payares. Luego agregaron, hay gente que los representa en su nombre en las cuestiones legales. Sobre todo a Messi que está en vida. Maradona, de última no tiene potestad para decidir. Porque Messi también manda a sus apoderados a frenar esto, comenzaron brindando la información. Luego comentaron, tiene que ver con una denuncia ante la intención de registrar. Del lado Maradona, la marca M10 pies. Y la presentación de los apoderados de Messi para frenar en marcas. Registros y patente. La carta enviada hacia el entorno Maradona afirma, nombre del solicitante. Maradona Villafañe, Dalma Nerea, que es la presentación que hace Dalma para registrar la marca M10 pies. Y luego la oposición de parte de los apoderados de Messi. Fundo esta oposición en base a que mi representada es titular de la marca Messi 10 y diseño. Además agregan que, la marca que se intenta registrar provoca confusión en el uso que mi representada hace de la marca Messi 10. Siendo Messi un nombre altamente reconocido y famoso en el mundo, provocando coincidencias en cuanto a la letra M y el número 10 que se intenta registrar. Afirman los abogados del astro argentino que viene de jugar su mejor y último mundial de fútbol. Gracias. 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 Gracias.